Imágenes de las cámaras de vigilancia difundidas este jueves capturan el momento en el que un acuario de 33 toneladas que contenía tiburones, tortugas y peces, de repente se rompe en un centro comercial de Shanghái. La pecera gigante estalló sin previo aviso y dejó a 16 personas heridas. Aunque el suceso ocurrió el 18 de diciembre, estas imágenes fueron difundidas ahora. Clientes y empleados del centro comercial sufrieron cortes y contusiones a causa de los trozos de vidrio que volaron por el aire. Tres tiburones limón y decenas de tortugas y pequeños peces murieron en el incidente. Según la investigación preliminar, la causa principal del accidente fue que el material con el que fue fabricado el acuario se rompe a bajas temperaturas después de un largo tiempo de uso.